La presidenta va a ser la jefa, hay que obedecerla, lo que ella diga, lo que ella mande, no le vamos a poder, porque los hombres no tenemos pedos con obedecer, las que no van a soportar son ustedes, porque ustedes son bien envidiosas, si ya se hacen lo del novio, se bajan el novio, no ven que uno está feliz porque luego le bajan el novio, si ya se dicen sus verdades en su cara y lo dicen, es bromín, ya las conozco, son vibras, son arpías, las mujeres si van a estar lolo ahí de envidiosas criticando, le doy todo we, todo a la presidenta, el peinado que trae, mira nomás Tenemos en México la primer mujer presidenta, Estamos orgullosos y tal, empoderar a las mujeres, como se escucha decir, la mujer presidenta de México, la primer mujer presidenta, las mujeres andan, cállate lo cico, andan intocables, andan con madre, empoderar a la mujer, la que se está retorciendo en vida es Frida Kahlo, ella nomás alcanzó a salir en el billete a 500 Más que logró es que las mujeres que se usaban con Santa Fe, María Félix, no, 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 wey, no, mira, Jenny Rivera llegó la verdadera patrona de México, la mera, mera, la que no se las necesita dar a otro, no, 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 esa vieja tiene más palancas que Wendy, o sea, es la verdadera patrona es la verdadera jefa de México ahorita estamos orgullosos nosotros los hombres mexicanos de tener a una mujer que nos represente en la presidencia porque a los hombres no nos afecta los hombres ya estamos acostumbrados a que nos manden a que nos gobiernen aunque nos digan que hacer, como hacerlo a que horas llegar ya sabemos los hombres no tenemos problemas con eso, las que no van a aguantar las que no van a estar queso y la que eso va a ser las mujeres esas y ya a ustedes solas se comen no pueden soportar que una ya tenga novio porque van y se lo echan o sea, que van a soportar que una mujer sea presidente ustedes van a estar ahí, luego, luego nosotros los hombres ya nos vale estamos felices sabemos nomás que todo va a estar igual hay que obedecer hay que decir sí hay que y nomás cada 28 días no le hablo cada 28 días no te paras afuera del palacio municipal a pedir mamás porque es más cada 28 días yo lo único que recomiendo es no hagan protestas no la vayan a provocar no le hagan ruido el chicharrón quejense los demás días menos ese cada cantante le cae ya llega el 28 aquí párale a tu pedo ok para nosotros la presienta va a ser la jefa hay que obedecerla lo que ella diga lo que ella mande no le vamos a poder porque los hombres no tenemos pedos con obedecer las que no van a soportarse son ustedes porque ustedes son bien envidiosas si ya se hacen lo del novio se bajan el novio no ven que uno está feliz porque luego luego le bajan el novio si ya se dicen sus verdades en su cara y lo dicen es bromir ya las conozco son vibras son arpías se muerden en sus test pero se pueden agañar pero nunca destruirse las voy a conocer o sea las voy a conocer sé que no van a estar soportando por parte de los hombres no el pedo o sea en la toma de protesta vamos a estar haciendo un desmadre vamos a estar felices vamos a estar grite grite eso mami sabrosa chiquita te amo México te ama a huevo chiches pa la banda o sea vamos a estar haciendo un desmadre somos felices y uno que otro naco que va a estar en esa cola así me formo o sea échame pa acá el chicloso o sea esa mi preci se ve bien sabrosa o sea va a haber naco ok va a haber naco pero vamos a estar felices porque tenemos una mujer presidenta las que no van a soportar las que no van a estar en que la que son las mujeres las mujeres si van a estar lolo ahí de envidios criticándole todo we todo la presidenta el peinado que trae mira nomás no mira nomás mira nomás no le combina la banda presidencial mira esos tacones mira se ve gorda se ve gorda se le ve la lonca mira se le nota el botox se puso botox se puso botox el pelo ni es de ella son extensiones son extensiones mira las uñas de 1500 mira mira de las jodias ay no o sea todo le van a estar critiqui critiqui a la presidenta porque no soportan hombre en lugar de que estén felices tiene una mujer presidenta miren debemos estar en lugar de criticar entre nosotros debemos estar preocupados como se lleve nuestra presidenta con la que pueda ser la próxima presidenta de Estados Unidos porque estamos conscientes que allá también posiblemente sea mujer presidenta entonces imagínate mujer de México mujer presidenta en Estados Unidos y donde se caigan gorda cállate la puta we cállate los hijos no nos metemos en un pedo we donde no se toleren donde no se que nomás se vean y se ven besos no 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 le hipocresía todo lo que ya vamos a sufrir las consecuencias bien cabronas de la bronca que se van a traer son viejas se van a pelear ahora si se llevan bien que es lo que yo le estoy tirando o sea ojalá y se lleven bien ojalá se vean y se caigan con madre para que para que así entre ellas dos le tiren al de Brasil o sea al de Canadá que chingue su madre Putin o sea si que chingue su madre el de China ay si las dos cinco más de China chingue su madre si tu le pones aranceles yo también le pongo aranceles o sea ya hagan su desmá porque si we sería lo mejor que nos pueda pasar we si allá es mujer acá es mujer que se lleven bien we porque si se meten en pedo va o sea mira si se meten en pedo e invitan a nuestra presidenta ya va a criticar todo también va a llegar la casa blanca ni es blanca le vi una mancha está jodida está vieja está anticuada no barren no limpian no nada no tiene color no tiene vida está aburrido o sea ya la conozco es mejor 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 que nos llevemos bien porque en una de esas desmadres donde una vieja se encabrone con otra vieja valemos madre todos los mexicanos o sea valemos madre no se se paran el continente las viejas o sea aparte de allí estáis seguro que van y activan la falla de San Andrés a chingarse madre michi michi ya sé que la vuelven a ver o sea las conozco las conozco así vengo de una vivo con una eh trabajo para una o sea como chingados no voy a hablar yo sé es lo que más nos conviene a nosotros como mexicanos así que en lugar de estar criticando a nuestra presidenta vamos a apoyarla ojalá le vaya muy bien ojalá nos saque adelante y que no se pelee con la presidenta de Estados Unidos porque si no voy a tener que hacer otro monólogo ah ahí les dejo otro monólogo espero les estén gustando mucho estos monólogos si les gusta active la campanita de notificaciones suscríbase al canal y recuerde dejarnos en la caja de comentarios de que otro monólogo quiere que hablemos y nos vemos en más monólogos de Alonso Alana